Sabemos que el arranque pues también tendrá eventualidades por ajustes en el propio personal, pero estamos seguros que conforme vayan pasando los días, pues también esto va a ir mejorando. No estamos exentos, los pozos fallan, las redes se tapan o se colapsan incluso por las fallas, las fallas geológicas, pero bueno, el tema es que no se deje de trabajar y bueno, pues también en el tema del vandalismo, pues decirle a la ciudadanía que todos nos convirtamos en vigilantes de nuestra infraestructura, porque finalmente cuando hay un desperfecto a todos nos cuesta, o cuando hay un vandalismo que es muy costoso, todos lo tenemos que pagar, todas y todos, entonces que todos reportemos si vemos algo raro por alguna infraestructura que esté cerca de donde pasemos. Hay algunas fugas grandes que sí hemos detectado, lo que estamos solicitando a la ciudadanía es que nos manden la ubicación donde tienen ustedes el reporte, una fotografía para atenderlo más eficientemente. Lógicamente que hay fallas, o sea, porque es enorme, son 2.850 kilómetros de líneas de conducción en nuestra red hidráulica, entonces es enorme, tendremos algunas fallas, pero habrá que solucionarlas. El tema del agua es un tema que a todas y todos nos interesa y todos queremos tener el servicio, y bueno, pues de esa manera la crítica la vemos de manera positiva, en la crítica encontramos la oportunidad de solucionar muchas cosas, entonces mi respeto para todos los partidos políticos, como siempre lo he manifestado, para todas las fuerzas políticas. Gracias por ver el video.